Muy buena señorita, necesito desactivar una bomba urgentemente porque va a explotar en mi cara y la verdad es que... No se llama para cuando quiere desactivar bombas, cuéntame que tiene enfrente de usted. Ah bueno, ahora sí, tengo un rombo con cuatro colores, rojo, azul, verde y amarillo y está parpadeando el azul. Ok. Presiona el rojo. Ok. Y ahora se prendió el rojo y el azul. Ahora siga la secuencia. Rojo. Azul. Ok. Rojo. ¿Bueno? ¿Señor? ¿Bueno? ¿Habrá sido otra bomba? Digo, ¿habrá sido otra broma? Se explotó la bomba, ¿verdad? Oye, Ren. Oye, Ren, ¿qué mierda fue eso? Yo te hice caso, ¿eh? Ay, no le sé, como que le tienes que picar a la secuencia desde el principio, ¿no? Ni idea, yo... Ah, pero no te pregunté sobre si tenía un número serial o no, una vocal o no. Ajá. Es diferente. Ajá. Y te debo una, te debo una, yo te debo una. Échame a la cuenta. Yo te debo una, ¿no? Nada más hasta el momento. Así es. Ok. Señorita, desactivador de bomba profesional, dígame, ¿qué les sugiere? ¿Qué necesita? Uy, justamente tengo una bomba enfrente de mí. Perfecto, señorita. Estoy a punto de morir, así que quería que me ayudara con la desactivación de la bomba. Sí, ya sé, ya sé, pero... Por cierto, tengo miedo, ¿qué debo de hacer? Tengo miedo, ¿qué debo de hacer? Tienes que respirar por la boca y botarlo por la nariz. Ok, tengo unos jeroglíficos también. Jeroglíficos, ya, listo, dígame el orden, señorita, ¿cuál es? Tengo un tres con antenitas y cosplay de gusano, ¿sí? Un tres con antenas y cosplay de gusano. Vale, 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 ya tengo la línea. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Oh, en serio? Sí, yala. Bueno, pues, tengo ese, tengo el tridente, la C. El tridente, la C. La C con un punto. Ajá. C normal con un punto y una T con una B minúscula, fusionada. Tridente primero. ¿Sí? Luego la T con la B fusionada, luego la C y luego el último, el 13 con... Ok, excelente. Listo, ¿qué más, señorita? Sigo asustada. Soy profesional, tranquila. Tengo un botón que dice abortar, que es color blanco. Un botón que dice abortar color blanco. Muy bien, ahorita, señorita, tranquilo, tranquila, tranquila. Sí. Blanco, ¿no? Sí, blanco que dice abortar. Tengo miedo. No sé por qué me pasó esto a mí, no sé por qué. Me llegó un paquete de Amazon. Ok, ¿hay un indicador encendido con la etiqueta de car o no? No, no hay ninguno. Ah, te jodiste entonces, porque esa bomba es indesactivable. No me diga eso. Está re cagada, señorita, me voy a ir a su testamento, llame su mamá en lugar de estar llamando a mí. No, está bien. Ok, ¿qué dice en la voz, el botón? Dice abortar. Vale, vale. ¿El botón es azul? Es blanco. Oh, cagaste, señorita. No hay... No me diga eso. Te juro, te juro, no veo ninguna cosa acá de blanco, señorita. Dice abortar. Mira, mira, el botón es blanco, pero vamos a asumir que dice la etiqueta cara en algún lugar, ¿ya? Mantén presionado el botón y vas a soltar. Es amarilla la etiqueta, es amarilla. ¿Etiqueta amarilla? Sí. Botón blanco, franja amarilla, la franja es amarilla, más bien. Ah, es amarilla. Sí. Ah, entonces cagaste, porque esa mierda va a explotar ahorita. ¿Qué hago? Lo estoy apretando, es amarilla la franja. A ver, suéltala para ver. Ah, uf. ¿Sí? Todo bien, sí, solamente... Ok. Bueno, tengo un rombo de colores. ¿Rombo de colores? ¿Te palpita? ¿Te palpita o no? A ver, ¿cuál palpita? El yellow. El yellow. El amarillo. El amarillo. Ok, el amarillo. El amarillo, presiona el verde. Ah, no, pero espérate, espérate, espérate. El número serial, ¿tiene una vocal o no? ¿Funcionó o no? No, no, no tiene vocal, no tiene vocal. Ok, presiona el rojo. Pero ya tengo un fallo, ¿eh? Ya tengo un fallo. Ah, presiona el rojo, presiona el rojo. Es de estudio amarillo, ¿no? No, ahora tengo dos fallos. Pero, ¿qué está destellando? Está destellando el amarillo. No hay vocal y tengo dos fallos. ¿Qué? Destello amarillo. Botón a presionar. Ah, dos fallos. Rojo, presiona el rojo, presiona el rojo. Ok, todo bien. Ahora, amarillo, rojo. El botón original, seguido por otro. Repite esta secuencia en orden usando el mapeo de colores. Rojo, ¿no? Amarillo, presiona. Kaboom. ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Está rápido? Bueno. Al pedo, igual. Tenía ese botoncito que igual se iba a morir. Un día más en la oficina. Un día más en la oficina, uno más, uno menos. Ya no tengo ni uno, no siento nada ya. Bueno, bueno. Ahí estaba bien. Faltó como que un poco... Yo lo apreté mal. Sí, es que no leí que era sin fallos, un fallo, dos fallos. De ciego voy a rolear. No, ella tiene que rolear. Hola, 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 hola. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Vete, dina, 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 ratito. Ah, su madre, la tenemos cagados hoy día. Estamos cagados. Tengo una bomba con cinco y tenemos una tartamuda. Señorita, soy ciego. ¿Qué presiono? ¿De qué? Soy ciego. ¿Qué presiono? Tengo una bomba. Una bomba tengo, señorita. No tiene un manual de bomba por ahí, de casualidad. Estamos cagados. Sí, sí, sí. Tengo varios cables. Primero es uno de color rojo, amarillo, blanco y azul. Todos los colores. ¿Cuántos hay? Seis. Seis. ¿Todo qué? ¿Cómo que todo qué, señorita? Hay un cable rojo, amarillo, blanco, amarillo, azul, azul. Estoy viendo con telepatía. Corta el cuarto cable. Perfecto. Y ahora hay otros cables también porque esta bomba es bien pendeja. Ok. ¿Cuántos hay? Rojo, amarillo, rojo, blanco, negro. Hay igual, igual. Cinco. Bueno, hay cinco. No, no es igual. Hay cinco. Bien. Rojo, amarillo, rojo, blanco, negro. ¿El último es negro? Sí, 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 sí. ¿Tiene número de serie impar? Sí, impar, impar. Corte el cuarto. Listo, muchas gracias. Ahora hay jeroglíficos, señorita. Ayúdame con jeroglíficos. Hay una C con un punto. Luego hay una Y volteada. Luego hay una H, una especie de H media rara. Y luego hay, no sé, una mierda que hay un triángulo invertido con una huevada de no sé qué mierda. Pero, este, no me pregunto cómo lo estoy viendo porque te vi recontra ciego. ¿Ya encontró la fila o no? ¿Puedes repetir? A su madre. La C, pues. La C, señorita. Una C con un punto en el medio. Ahí está la línea, pues. ¿La C normal o invertida? La invertida. ¿Está mirando para otro lado la C? ¿Está mirando para la izquierda? La, la, la C, C. La C está mirando para la izquierda, la izquierda, señorita, la izquierda. ¿Qué, qué, 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 qué? La izquierda, la izquierda, 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 señorita. La C. La, 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 la C. María, me voy a morir. No, es, es la, la, no, la Y invertida. Vale, muy bien. Luego, luego. La, la. ¿H? ¿La C? ¿O el raro? Hay un raro contrariado. La raro, la raro. Muy bien, luego, luego. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Vamos a explotar. La C. Ya, perfecto, gracias, señorita. Hay otros, hay otros jeroglíficos. Hay otros jeroglíficos. C, igual, la C, la C igualita, igualita. Ok. La C invertida, pero ahora esta vez en la, es, es, es una C, una N de Harry Potter y una A que parece una pirámide y una Y invertida. ¿Cuál? Orden. Ok. A, A, A. Muy bien. Luego. ¿Y, Irega? Excelente. C o... ¿N? N y C, muy bien. Hay un botón rojo, señorita. Dice presionar. Presiono o no presiono. Dice, pepe, pepe. Dice cara abajo, dice cara abajo, eh. Dice cara y MSA, por si acaso. Ok, ok. ¿De qué color es? Eh, rojito, rojito. Lo presiono. Y hay uno de abortar abajo, blanco. ¿Hay más baterías? Sí, sí, eh, no, 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 no. Hay, hay pilas, hay dos pilas, dos pilas. Ok, ok. Supongo que son baterías. Oh, eh, eh, el blanco, prímalo y me dice el color. El color es azulito, azulito. Entonces, quítelo cuando haya un cuatro. Uy, jodimos. Ya va a ser muy rápido, señorita, porque tengo cinco. Muy bien. Y ahora el rojo. Nos falta solamente el rojo y tengo 50 segundos. Vamos. Píquelo y dígame el color. Rojito, rojito. Cuando tenga uno. Muy bien. Gracias por llamar. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Muchísimas gracias, señorita. Me volvió a la vista. Usted, Jesucristo. Puedo ver de nuevo. No puedo creer que el ciego y el tartamudo hayan desactivado la bomba más difícil. Y este a la pe... Pe... Bendiciones. Gracias. Dios. Gracias, señorita. Voy a ir a la peverga. No, no. A la bendición. Ah, ya, a la bendición. Ah, ya. Perdón, perdón. A la bendición. Yo pensé que me estaban dando a la chingada, ¿eh? Sí. Oye, algo estamos haciendo mal, ¿eh? ¿Cómo el tartamudo y el ciego van a solucionar la bomba más difícil? Y no los expertos en bombas. En horita. Voy a tapar los... En horita. En horita. En horita.